¡Tiru-tiru-tirupo! ¡Metal del Norte! Quiero, quiero, quiero que en este momento Me regales un poquito de tu tiempo Aunque sé que eres el lugar perfecto para platicar Han pasado ya diez años que te conocí Y tal vez yo no he dado lo mejor de mí Te he fallado y te he lastimado y te he hecho llorar Y de provecho sentimientos no lo puedo negar Han pasado tantas cosas entre tú y yo Unas malas, otras buenas, tú lo sabes bien Pero nada como nuestro más grande querer Ese bello angelito que envió nuestro Dios Un guerrero, un luchador, un campeón Te amo, te amo, te amo Cuando no estoy contigo Tú no sabes cuánto me duele, cuánto te extraño Y te doy cuenta que siempre estuve equivocado Quiero recompensarte y hacer que borres el pasado Si tan solo me dieras diez minutos de cariño Te lo juro, lo juro mi amor, volveré a ser como un niño Hoy quiero darte las gracias por darme tu amor Entregarme en cuerpo y alma con todo el corazón Demostrarte que valió la pena la palabra perdón Y que la distancia no nos puedan separar Nos mantenga siempre juntos y a tu lado mi amor Nunca les voy a fallar A los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!